Seré breve y rápido, las películas gringas de los héroes de Marvel y DC claramente ya han decaído solamente en la fantasía y en el humor que no da gracia. Por ejemplo, en la película Civil War muestran al pinche Hombre Araña diciendo cualquier pendejada sin ningún sentido, diciendo chiste tras chiste, chiste tras chiste sin hacerla o sin hacerlo con tranquilidad. No, el Hombre Araña ya lo tacharon como un bufón, así es como lo oyen. El Hombre Araña a manos de Disney lo transformaron en un bufón, en un bufón que simplemente dice chiste tras chiste sin ningún tipo de sentido y no da gracia. Y voy a decirles una cosa que deben comprender. Meter chistes pendejos en héroes de Marvel es una estupidez absoluta. ¿Cómo es posible que en las películas gringas, siempre de los siempres, ponen a un héroe y de este héroe le ponen chistes estúpidos que no dan gracia, que no encajan en una situación de peligro o que no encajan en una situación épica? Eso es realmente triste. Ver como el Hombre Araña solo dice chistes estúpidos y ver como Deadpool, pues también lo tratan como un bufón también. Es realmente triste esta situación de los héroes de Marvel y DC. Una que otra película de DC son buenas. Una que otra, pues. Pero esta película de El Escuadrón Suicida no la he visto porque no la quiero ver y no vale la pena ver ninguna película de esos héroes gringos de mierda. Sinceramente no me caen bien los héroes gringos. Uno que otro sí. Pero todos los héroes gringos de Marvel y de DC no me caen bien. Son ridículos. En excepción de las heroínas de Marvel y DC. Una que otra, pues, te cae bien. Su forma de ser y su atractivo, básicamente. Pero ya en general, creo que la saga de películas de héroes ya la están cagando. ¿Por qué? Porque al tener malos guionistas de los cuales no hacen una buena adaptación de una película basada en un cómic y al no hacer una buena adaptación de tal héroe o de tales héroes, la arruinan y la cagan. Y lamentablemente la gente ve esas películas de Marvel y las disfruta como si fueran niños que les muestras cualquier mierda y lo aceptan. O sea, las películas de Marvel y las películas de DC hacen cualquier cagada y cualquier mierda de película de héroes. La presentan a la gente y la gente lo acepta y se lo traga. Y por culpa de esa gente burra que solo quiere ver películas de héroes, gringos, diariamente. Eso se transforma en que la sociedad es mediocre. Que la sociedad no critica tal película que no les gusta y que quieren que una película de héroes tenga más madurez. Que se encaje más a la realidad y que trate de hacer que los héroes se vean humanistas. Que se vean como nosotros, que ellos sientan dolor, que ellos sientan tristeza. Queremos ver una película de héroes que tenga madurez, que tenga sangre, que tenga realismo. Pero no, todas las películas de Marvel y DC no tienen realismo. Solo tienen fantasía y muestran una realidad ficticia que no es esa. En la película de Superman, ahí te das cuenta de una cosa. Que Superman muere y todo el mundo llora por él. Es clara referencia de que en la realidad, cuando un artista muere, las personas lo veneran como un dios, como un santo. Eso es realmente triste. Triste la verdad. Y en la película de la Escuadrón Suicida, puro cliché, de puro poser de mierda. O sea, la Harleen King y el Choker no son ellos. Ni siquiera son Harleen King y el Choker originales. No son ellos, no sé qué son. O sea, si ves la Harleen King, ni siquiera es ella. Parece otra persona, parece... Una chica normal, que nada más se visteó así para salir. Y ya. O sea, la Harleen King esta de la película Escuadrón Suicida, le hicieron un diseño realmente... Mal hecho. Ni se parece a la Harleen King original, no es ella. Se parece más bien a otra persona. Eso es realmente triste. Y al Choker, ni se parece al Choker original. Más bien parece una copia barata del Choker. Si sabes quién es el Choker, el pelo verde y su sonrisa diabólica. Más o menos. Este Choker de esa película, de la Escuadrón Suicida, no es él. Ni siquiera se parece. Ni siquiera tiene una sonrisa diabólica y aterradora como en las películas del Caballero de la Noche, de Batman. No, no es él. No, no es él. Y ni siquiera se parece. Más bien parece... Un poser culero. Que nada más se pintó el pelo. Le puso dientes de plata de colores en su dentadura. Y ya. Y unos tatuajitos y dice que es malo. Esas son chingaderas, esas son pendejadas, esas son mamadas. Por lo menos algunas películas de héroes de Marvel y DC de las antiguas. No de las antiguas, sino de antes. Eran muy buenas y mostraban seriedad. Pero bueno. Por culpa de Disney y su monopolio de comprar a Marvel, DC, Star Wars. Incluso a la empresa Microsoft. Realmente esto es un monopolio. Sinceramente esto es un monopolio. ¿Por qué? Porque Disney es un monopolio. Lo que Disney toca, la caga. Eso es cierto. Cuando Disney tocó y compró a Marvel, la cagó en todas las películas de héroes de Marvel. Y cuando Disney compró y tocó a Star Wars, Disney la cagó. ¿Por qué? Porque se supone que en la película 6, ahí ya termina todo. Destruyen el imperio, la humanidad o la galaxia de todas las razas alienígenas y humanas. Se salva y todos felices por siempre. No. Disney le valió verga. Hizo la Star Wars película 7. Y al hacer esa película, la cagaron. ¿Por qué? Porque es un rebote. O sea, es un review. No un review, un rebote. Un rebote. La séptima película de Star Wars es un rebote. Y los nuevos personajes, pues, ya sabes que es un cliché. Pero por lo menos intentan esforzarse para mejorar, pero... Pues Disney está dando patadas de ahogado intentando llamar la atención. Ahora una cosa a tomar en cuenta. Pues Disney realmente es un monopolio. Y ya esta nueva serie que Disney va a trabajar con... Wonders... ¿Cómo se llama esta empresa que creó DC y los Looney Tunes? Su nombre se me olvidó, pero más o menos lo conocemos como... Wonder Brothers. Que quiere hacer una colaboración con Disney para crear una serie animada. Y sí, sabemos bien que todo lo que toca a Disney la caga. En serio, la caga. Disney lo que toca es mierda. Si hace una película, esa película de Disney es mierda. Y si Disney hace una serie de televisión, la caga. Disney, claramente, siempre la va a cagar. Eso es cierto. Y eso es una verdad absoluta e innegable. Y las series de Disney, las de animación, son una mierda. Solo intentan llamar la atención con cualquier serie mierda y la gente lo acepta y se lo traga. Eso es realmente triste. Que empresas como Disney se conviertan en monopolios y den películas o series de héroes o de lo que sea. Y le dan a la población mierda. Y la población le encanta la mierda. No le importa la calidad. Solo le importa la mierda. Antes, las personas eran críticas y exigían que querían una serie de calidad. Porque creen que los 80, 90 y 70 tuvieron grandes éxitos. De caricaturas, de canciones y de modas. Y de comidas, básicamente. Pero bueno, no todo está perdido. Por lo menos Rusia nos va a ofrecer una película muy distinta a las que conocemos. Rusia nos va a ofrecer una película con un estilo realista, oscuro y con unos villanos realmente duros. Y no solo eso, nos van a mostrar unos héroes con un estilo más apegado a la realidad. Y con esos héroes te vas a encariñar con esos personajes de esos héroes de esa nueva película rusa. De la cual se llama Guardianes. Y si, es una película rusa de la cual va a salir a finales de 2017. Y esperemos que esa película rusa le dé sus chingadasos a los Avengers y a todas las películas de mierda de héroes de Marvel que Disney ya hace. Y de ese también. Solo deseemos que Rusia haga sus propios héroes y los transmita a la pantalla grande para que así haya una verdadera competencia de héroes rusos contra héroes gringos de mierda. Así es que, adiós y piensa en eso.